Bienvenidos a mi canal Procesos, mi nombre es Eldredavid. El día de hoy vamos a hablar del brillo del ángel y la bacteria Photovar 2 luminescence. Así es, comencemos. John Wesley Powell, fue un hombre polifacético y adelantado a su tiempo. Hijo de un predicador metodista. Nació en Mount Morris, Nueva York y el 24 de marzo de 1834 y hasta su muerte en Maynay el 23 de septiembre de 1902. Ejerció de soldado, geólogo, botánico y explorador, realizando importantes contribuciones en las ciencias de la geomorfología y la antropología cultura. En 1867, casi dos años antes de la ceremonia Golden Spike, que significa clavo de oro en la que se festejó la finalización del primer ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos. John Wesley organizó y lideró un viaje a través de las lanuras americanas con un grupo de 16 estudiantes estadounidenses, en lo que fue la primera excursión geológica de importancia a la región montañosa de El Colorado. En aquella ocasión, descendió con cuatro barcos y 11 hombres por aguas tortuosas y amenazantes, negociando con remolinos y rápidos. Alcanzó el corazón de una colosal área inexplorada denominada por Barrancos y Caídas, consiguiendo que por primera vez una expedición atravesara el Gran Cañón. Aquella aventura dotó a Powell una reputación inusitada a nivel nacional, lo que entre otras cosas contribuyó a que años después nombrase el nuevo mineral en su honor, la Powellita. Es un compuesto que bajo condiciones de radiación ultravioleta tiene la capacidad de brillar de colores amarillos casi fosforescentes. El prestigio adquirido le permitió financiar más expediciones y las que recopiló datos etnológicos antropológicos, con los que sentó las bases para las primeras clasificaciones de las lenguas indígenas americanas. Con poco más de 27 años, al estallar la guerra civil estadounidense, se alistó en el voluntariado del vigésimo regimiento de aliens para formar parte del ejército unionista del norte. Este hecho cambió abruptamente su trayectoria profesional, redirigiéndolo hacia la carrera militar, en la que alcanzó el rango de comandante por el cual fue reconocido coloquialmente en años posteriores. En esta etapa participó en la batalla de Shillow, una de las más fuertes de la historia de Estados Unidos, en la que durante dos días el ejército confederado y el ejército de la unión competieron en el condado de Hardin en Tennessee. El ejército del norte se alzó con la victoria, pero el campo de batalla quedó tachonado con 3.000 muertos y más de 16.000 heridos de ambos bandos, entre ellos John Wesley Powell, que perdió un brazo derecho. Las heridas abiertas se conoaban de larvas, de insectos, tierra, dolor y suciedad. La mayoría de los caídos no pudieron recibir ayuda inmediata o tan solo recibieron inservibles curas simples. Los más afortunados fueron conducidos a las cercanías de los hospitales de campaña. La mayoría permanecieron semi-conscientes bajo la lluvia, acostados en el barro y arropados por el frío. Al caer la primera noche, la oscuridad, los gemidos ahogados ocupaban todo el campo de batalla. Y bueno, esta es una de las partes más interesantes y que nos importa. La esperanza llegó en forma de un ténue brillo azulado. El resplandor hurtaba de las heridas de algunos soldados. Nadie sabía lo que era o lo que significaba y algunos pensaron que se trataba de una alucinación. Sin embargo, el brillo no desapareció, permaneció allí con un faro azul en la mitad del miedo y la confusión. Acompañando toda la noche a las heridas de los militares hasta que finalmente fueron evacuados. Sorprendentemente, los médicos observaron que los pacientes que habían manifestado el resplandor azul en sus lesiones no presentaban las infecciones típicas asociadas a este tipo de heridas. Además, mostraron un índice más alto de curación y recuperación que los compañeros cuyas heridas no brillaban. El misterioso brillo salvó cientos de vidas. En aquel momento, las teorías sobre la transmisión de enfermedades, la existencia de microorganismos patógenos y las prácticas antimicrobianas eran totalmente rudimentarias o simplemente inexistentes. Por lo que la situación era inconcebible o solo pudieron explicarla con base a los conocimientos que manejaban. Así, aquella sutil luz azul fue denominada como el brillo del ángel o resplandor del ángel. La batalla de Shiloh fue crucial para el devenir de la guerra y en parte promovió que miles de hombres de raza negra intentaran alistarse en las filas del ejército de la Unión constituyendo el primordio de lo que más tarde se conocería como los soldados de Búfalo. Este término hace referencia a los primeros regimientos integrados del ejército regular estadounidense compuesto únicamente por gente afroamericana y cuyo valor y esfuerzo fue reconocido por el presidente Abraham Lincoln en la proclamación de la emancipación el 1 de enero de 1863. Durante mucho tiempo, la historia del brillo del ángel bailó entre el folclor y la superstición hasta que casi 140 años después, en el año 2001, dos estudiantes de 17 y 18 años amantes de la guerra civil plantearon una hipótesis que explicaba científicamente lo que había ocurrido en aquella mágica noche. La teoría y posterior demostración les condujo a lograr el segundo puesto en la Siemens Westingham Competition y a lograr el primer premio en el prestigioso Intel International Science and Engineering. Todo comenzó cuando Bill Martin y su amigo John Curtis visitaron con su familia el campo de batalla de Shiloh y empezaron a interesarse con la historia del brillo del ángel. Aquel relato les fascinaba y el entusiasmo inicial derivó en una búsqueda frenética de información. Enseguida pidieron consejo a Phyllis Martin, la madre de Bill, que era microbióloga del Servicio de Investigación Agrícola en Best Built, Maryland. Estaba familiarizada con la existencia de bacterias capaces de brillar en la oscuridad. La científica les instó a explorar la vía microbiana y acertó. Los adolescentes descubrieron que existía una bacteria terrestre con capacidad de brillar y producir sustancias antimicrobianas. La candidata era Photovartos luminescence. Bill y John apostaron por seguir esa pista y descubrieron que los miembros del género Photorhabdus son patógenos e insectos que forman una asociación simbiótica mutalista con nematodos pertenecientes al género Heterraptitis. Esta sociedad beneficia a ambos organismos. Por una parte, las bacterias obtienen transporte y ambiente adecuado en el que vivir y por otra, los nematodos se benefician de los factores de virulencia que producen las bacterias para matar a los insectos que depredan. En concreto, Photorhabdus luminescence se asocia con el nematodo Heterraptitis bacterifora que tiene un ciclo biológico con 6 etapas definidas como huevo, 4 estados juveniles y adulto. Esta facultad permite que el nematodo sea utilizado en biocontrol de plagas tras infectar al insecto. El hematodo libera una bacteria que se transforma y empieza a producir dos toxinas, el TC y el MSF, responsables de acabar con la vida del insecto. Después, la bacteria excreta enzimas que degradan las células del insecto, liberando nutrientes que son utilizados por el hematodo para continuar con su desarrollo. Photorhabdus luminescence emite luz azulada gracias a la expresión de genes LUX, por lo que los insectos muertos e infectados brillan con un tono azul en la oscuridad. El brillo atrae a insectos sanos a que se conviertan en nuevas víctimas. Lo más curioso es que los dos adolescentes encontraron que tanto el nematodo como la bacteria eran habituales en la zona donde se produjo la batalla de Shiloh. Además, la bacteria produce estilbenos y otras sustancias antimicrobianas que eliminan los posibles microorganismos presentes susceptibles a causar infecciones y explicaría la mejoría de algunos heridos. El único problema es que, salvo Photobardus asimbiótica, que es patógeno de los humanos, el resto de especies de Photobardus no pueden reproducirse por encima de los 34 grados centígrados, por lo que era improbable que Photobardus luminescence hubiese crecido en la temperatura corporal de los soldados. Está entre 36 y 37 grados centígrados. Sin embargo, el 1862 fue un año inusualmente húmedo, con frecuentes cambios de temperatura, lo que sugiere una anomalía climática relacionada con el fenómeno del Niño. Como consecuencia de las lluvias, el 6 y 7 de abril de 1862, el nivel del río de Tennessee había crecido cientos de pies, empantanando los terrenos en los que yacían los soldados heridos. La noche del 6 de abril fue fría y dura, lo que se sumó a un terreno empapado que provocó situaciones de hipotermia, bajando la temperatura corporal y propiciando el crecimiento de la bacteria, la producción de suficientes antibióticos y la emisión de la milagrosa luz. A pesar de la bajada de temperatura, los insectos no murieron y continuaban acudiendo a visitar aquel atrayente brillo que permitía expandirse al hematodo portador de la bacteria. Recientemente, se ha descubierto que los insectos tienen unos genes denominados EGLP que les permite acumular bioles como el Glicerol y el Sorbitol en sus tejidos con lo que consiguen evitar la congelación y la desecación en climas extremos. Por lo que la expresión de estos genes han tenido un papel decisivo en el éxito evolutivo de los insectos y quizás la supervivencia de algunos de ellos durante la extraordinaria noche del 6 de abril de 1862. Espero que te haya gustado esta información. Dale like, comparte, comenta. Nos vemos en otro video. Bye bye. ¡Gracias!